¡Gracias por ver el video! Que después nosotros hemos sabido llevar con la calma de la segunda parte, de jugar la bola, de saber que ellos tenían presión ante nosotros y al final hemos acabado llevándonos el partido en el último momento. ¡Qué buen partido! Sabíamos que iba a ser muy intenso, con muchas alternativas. Nos ha faltado en la segunda parte hacer ese gol que nos hubiese dado más tranquilidad. Sí, la verdad que el portero suyo de la segunda parte ha parado muchísimo. Ha sacado un par de balones que no se lo esperaba nadie, tampoco creo yo, porque una volea allí alta a las cuadras y otra con la mano, al menos a mí por ejemplo. Nos ha faltado eso, meter un gol para tener un poquito más de tranquilidad a la hora de poder jugar más tranquilo, liberarnos en el juego, poder dar más diagonales y jugar más con portero y tranquilo. Eso sí es verdad. Víctor, ¿y ahora qué? Estamos ya en los cuartos de final. ¿Ahora qué hacemos? Ahora a disfrutar lo que queda y a dar los máximos de cada uno. Pues vamos a por ello, Víctor. Enhorabuena. Muchas gracias. 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 Gracias.